Estos lotes son, la persona encargada de estos lotes es Rigi Montero en Bolivia, el teléfono al 695-1083 en Bolivia. Estos lotes estamos vendiendo en la Florida, en San Juan de la Florida, están casi que en la mitad de la Florida, estamos a dos horas de Miami en carro y a dos horas de Orlando en carro, hay dos horas y media de Tampa, perdón, a dos horas de Tampa y a dos horas y media de Orlando. Llamar a Rigi Montero al 695-1083 en Bolivia, estos lotes los damos financiados a tres años, a cuatro años, son lotes planos con todos los servicios, tienen luz, tienen agua, tienen vía, tienen internet, tienen teléfono, cerca los hospitales, cerca los centros comerciales, cerca todo. Llame a Rigi Montero, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Jaramillo, nosotros estamos, yo soy ingeniero, yo llevo 12 años vendiendo propiedades en el San Juan de la Florida, en este momento estamos viendo en Lijayacres, Lijayacres está a dos horas de Miami, está a dos horas de Tampa y a dos horas y media de Orlando, estamos en toda la mitad de la Florida, estamos en la costa del Golfo de México, aquí podemos ver una urbanización y los lotes que nosotros vendemos. Estos lotes son lotes de 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados, aproximadamente son 80 de frente por 140 de largo en pies. Estos lotes, usted puede construir una casa como las que está viendo en este momento, todas estas casas están en los mismos lotes, o sea en los lotes de 1.000 metros cuadrados o 10.000 pies cuadrados. Estos lotes los estamos vendiendo por 9.500 dólares. Estos lotes los está vendiendo Rigi Montero, cuyo teléfono es 69510183 en Bolivia. Estos lotes los estamos dando financiados o también los damos de venta cash. En este momento los estamos vendiendo 9.500, venta cash le podemos hacer una rebaja, miramos la rebaja. Y financiado lo podemos financiar a un año, dos años o tres años, lo que usted necesite, con un interés muy bajo. Estos lotes están vendiendo con el 40% de down payment y se sigue pagando unas cuotas mensuales. La ventaja de estos lotes es que pagan muy bajito los tases, los tases de estos lotes son 95 dólares al año, o sea que son menos de 30, 40 centavos por día por cada lote. En este lote usted puede construir una casa de tres cuartos, dos baños, como usted la está viendo en este momento, tres cuartos, dos baños, dos garajes, una casa que se puede hacer con 120, 130 mil dólares. Estos lotes quedan a 15 minutos de un supergorma. Aquí vemos los lotes a mano derecha, aquí estamos viendo los lotes a mano derecha. Quedan a 15 minutos de un supergorma. Estos lotes están a 20 minutos de la I-75, están a 35 minutos de las playas del Golfo de México, que son unas playas espectacularmente bonitas de arena blanca, con más de 35 kilómetros de largo. Unas superplayas. Aquí el mar no es bravo, aquí usted es como una piscina, usted se puede entrar más de una cuadra y no le llega a la mitad del ombligo, pues ni lo tapa. Y aquí nadie se ahoga porque parece una piscina, están en una piscina. Llame a Sergio Jaramillo, llame a Brigitte Montero, a los teléfonos que usted está viendo ahí en Bolivia. Esto es muy buena inversión. Esto es una propiedad. Ahora, cualquier persona puede comprar estas propiedades. Para comprar estas propiedades lo único que necesita es tener un pasaporte o ser residente o ciudadano. O sea, cualquier persona de cualquier parte del mundo puede comprar una propiedad. Esto es muy buena inversión. Estos lotes hace 10 años llegaron a costar 40, 50 mil dólares. Pero debido a que la propiedad raíz se cayó, bajaron hasta 10 mil dólares. Entonces también vendemos paquetes de lotes. Vendemos 5 lotes, 10 lotes, 15 lotes y 25 lotes. Paquetes de 25 lotes. Se los damos financiados. Se los podemos financiar a 3 años, 4 años, 5 años. Como un inversionista que quiera comprar. Le vendemos unos lotes, son unos precios espectaculares. Todos estos lotes, usted puede construir una casa. Ahí vemos que están construyendo casas. Usted puede construir la casa de su sueño, la casa de su familia. Usted también puede comprar estos lotes como inversión para su hijo. O sea, si su hijo está pequeño, usted puede comprar este lote y dejarlo a su hijo. Y dentro de 10, 15 años estos lotes van a ser 50, 60, 70, 80 mil dólares. Entonces es una inversión para pagar la universidad. Un lote que le costó menos de 10 mil dólares. Estos lotes pueden subir a 50, 60, 70, no sé, pero pueden subir a más precios. Donde usted le puede sacar la inversión y pagar la universidad de su hijo. Dentro de 5 años, 8 años, 10 años. Estos lotes le recogen la basura, tienen luces afuera. Ah, está cerca a 30 minutos de un aeropuerto internacional que usted puede ir a Bolivia en 5 horas. De aquí a Bolivia son 5 horas. De aquí a Colombia son 3 horas. A México es una hora. A Brasil son 4 horas. A Argentina son 6, 7 horas. En avión, estamos hablando en avión. Y en carro a Miami son 2 horas. A Tampa son 2 horas. A Orlando son 2 horas y media. O sea que está cerca a todo. Cerca a los centros comerciales, cerca a los hospitales, cerca a los aeropuertos. A Ford Lauder está 2 horas. Dos horas. Ford Lauder. Llámame a Brigitte Montero, que es la persona encargada en Bolivia para vender estos lotes. ¿Qué más de estos lotes? Nosotros le damos el título del lote. O sea, el lote queda a nombre suyo. Usted tiene que pagar los tases, cortar la grama. Nosotros también le ayudamos a construir su casa. Si usted quiere construir su casa, nosotros le ayudamos a limpiar los lotes, a arreglarlos, a subirlos, a hacer los planos, a mostrárselos a la ciudad. O sea, le llevamos a todo el proceso de construir su casa. Cuando usted quiere construir su casa propia, nosotros le asesoramos y le ayudamos en todo el proceso. Si usted quiere venir a ver los lotes, nosotros le damos mil dólares. O sea, si usted nos compra un lote, nosotros le damos mil dólares para el viaje. Si usted de Bolivia o de cualquier parte de América quiere venir a comprar un lote aquí, nosotros le damos mil dólares para el viaje. Esos mil dólares se los damos en el lote. Le hacemos una rebaja en el lote. O sea, usted puede venir con su familia, nosotros le damos mil dólares. Cuando usted ve el lote, si usted compra el lote, nosotros le damos un reembolso de mil dólares. Llame a Sergio Jaramillo o llame a Brigitte Montero al 695-10-183 en Bolivia. ¿Qué más? Estos lotes están cerca de unas playas espectaculares, unas playas muy bonitas. Los lotes tienen más o menos el mismo valor, pero nosotros cada 10 lotes que vendamos vamos a subir los mil pesos, mil dólares. O sea, cada que vendemos 10 lotes subimos mil dólares a los lotes. Tenemos unos lotes que valen un poquito más que son los lotes de esquina, porque son un poquito más grandes. Los lotes de esquina tienen dos frentes, entonces son un poquito más grandes. Este lote, por ejemplo, es de un lote de esquina. Es un poquito más grande. Llame a Sergio Jaramillo o a Brigitte Montero. Gracias. Gracias.